¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues os traigo un haul, yo creo que es mi primer haul del supermercado Lidl. Os subí unas fotitos a Instagram y os pregunté qué se os interesaba, porque bueno, son al fin y al cabo cosas de higiene. Y nada, pues os lo pregunté por eso, por si queréis que subiera un vídeo con las compras de Lidl y algunos me dijo, y varios de vosotros me habéis dicho que sí, así que nada, aquí me tenéis. El look que llevo está grabado, no sé si lo habré subido antes o lo subiré después de subir este vídeo, pero bueno, si ya lo he subido lo dejaré abajo en la cajita de información y si no lo he subido pues no creo que tarde mucho, la verdad. Lo que llevo en los labios, os lo voy a decir si queréis ahora mismo, es este Butter Gloss de NYX, es el tono tiramisu, creo. Que es, sí, el tono tiramisu, que es un labial nude. Es un labial nude muy bonito, muy cómodo de llevar, huele genial y últimamente lo estoy utilizando muchísimo. Y ahora sí, vamos a empezar. Tengo aquí la lista para que no se me olviden los precios y os lo voy enseñando sobre la marcha. Bueno, primero quiero mandar desde aquí un saludito y agradecerle por esta compra del líder, la verdad es que ha sido inspirada por el canal Los Ojos de Glauca Maquillados, que te mando un beso muy muy fuerte a esta granadina. Os voy a dejar abajo en la cajita de información, ella lleva poco tiempo con el canal, pero ha empezado con mucha fuerza y con muchas ganas, se la ve muy ilusionada. Y yo desde aquí, pues bueno, quiero mandarla un beso y un abrazo y todo mi apoyo. Que nada, que os dejaré en su canal, en la cajita de información, por si queréis pasaros para conocerla, porque la verdad es que es una chica muy maja y le pone muchísimo empeño. Así que nada, ahora sí. Bueno, pues vamos a empezar por geles de baño. Me he comprado tres, sí, me he comprado tres geles de baño. El primero que he comprado ha sido este. Este ya es la segunda vez que lo compro, porque os diré, bueno, yo aquí donde yo vivo tengo un líder muy cerquita de casa, lo tengo pegado a Mercadona, pero yo casi siempre, bueno, siempre voy a hacer la compra a Mercadona. ¿Qué pasa? Que al líder nada más que voy que muy muy de vez en cuando y a comprar chucherías, como aquel que dicen. No suelo hacer lo que es la compra semanal ahí. Entonces, nada, he ido de vez en cuando, pero bueno, he comprado, yo qué sé. Cosas despiscadas. Y este gel ya lo habíamos probado aquí en casa. Es el gel de ducha clásico. Este tiene 750 mililitros. Huele muy parecido a uno que tienen también en Carrefour y otro que tienen, me parece que en Mercadona. En Mercadona no lo sé, en Carrefour sí lo sé, que tienen uno de su marca. También de este que huele, no sé, como a gel de toda la vida. Y a mi marido le gusta mucho el olor. Entonces, bueno, no, ¿dónde lo tienen? En Aldi creo que tienen uno parecido. Y el precio de este gel es de 1,29. Otro gel que he comprado también de la marca 100 es este gel de crema de ducha nutritivo, ¿vale? Y este es de con miel y proteínas de leche. Este también tiene 750 mililitros. Y este el he cogido por el olor, porque de estas gamas tienen, me parece, que de almendras, tienen este de miel y luego tienen otro de argán, creo. O me lo estoy inventando. Bueno, yo por el el he cogido por el olor, porque la verdad es que tiene un olor espectacular. No sé cómo será luego si es muy hidratante o no. Pero bueno, yo he estudiado los olores de los geles y como ya he dicho muchas veces, os podéis gastar una pasta en un gel de baño, que al fin y al cabo, cuando sales del baño, ya no hueles al gel. Te huele pues mientras que te estás duchando y es ese momento de relax que yo con eso me sobra. Entonces, he probado geles muy caros, por ejemplo de Rituals o de Lash, que me encantan. Oye, a mí me encantaría comprarme geles de esos todos los días, pero no puede ser. Y nada, pues ya os contaré qué tal esté más adelante, si veo que merece la pena mención. Porque como veis en mis productos terminados, no suelo enseñar muchos geles de ducha ni shampoo de los que usamos a diario básico, no sé, de que me hayan gustado mucho o no me hayan gustado nada y así me hayan sido caros, que también os lo digo. Pero bueno, por ahora huele muy bien y con eso me basta. Y el precio de este gel es de 1,39 euros. El siguiente gel que me he comprado no es de la marca 100, este lo podéis encontrar en cualquier supermercado y esto ha sido un caprichazo también. Es este de Johnson's, que es para bebés y es el que lleva... Creo que es lavanda, bueno, que ayuda a dormir. Entonces nada, este lo he comprado para ducharnos por la noche, para irlo alternando, porque yo en la ducha siempre me gusta tener un par de geles, tengo siempre dos, una para por la mañana y otra para por la noche, dependiendo del estado de ánimo, no sé. Mi marido también, igual que yo, lo utilizan distintamente, pero este lo he comprado para utilizarlo por la noche. No lo he probado, entonces no os puedo decir, no sé si alguna lo habrá probado. Si queréis dejarme abajo en comentarios qué tal os ha ido, si os ha gustado o no, pero bueno, es simplemente un gel para bebés. En teoría es para relajar a los bebés cuando les bañas por la noche o por el día, si los quieres relajar, que más da. Y nada, dice que ayuda a dormir mejor a tu bebé. Pues no sé qué tal, qué tal nos irá con él. Así que nada, este tiene también 750ml, aunque el bote parece más pequeño, pero bueno, es más ancho. Y el precio de este gel es 2,85. Ahora voy a pasar con jabón de manos, que bueno. Yo normalmente el jabón de manos lo suelo comprar en Mercadona, que es donde hago la compra siempre. Y como ya he probado todos los olores que tienen, entonces pues nada, quería probar otra cosa nueva. Y vi que tenían estos olores, me he comprado uno de estos solamente, más adelante probaré otros olores que tienen allí. Y este es de maracuyá y coco, para las manos, a ver qué tal es. Oler huele genial, huele muy bien, huele a coco y con más fruta, la verdad. Sí, son olores muy artificiales, eso sí también lo tengo que decir, que no son olores que huelan a coco natural o huelan, no. Son olores muy artificiales, se les ve que son muy artificiales. Esto tiene que tener parabenos y siliconas y todo lo del mundo mundial, pero bueno, al fin y al cabo un poco. Y este me ha costado unos 19. Creo que son más baratos los de Mercadona, están más baratos, creo, no sé, tiene 500ml. Y luego me he comprado este, que este es muy líquido, bueno, muy básico. Este es pH neutro, es Dermon, no sé, de la marca final, este no es de la marca 100. Este también tiene 500ml y nada, este tiene un olor muy neutro también. Huele a jabón, a limpio, no sé, tampoco. Este es como me ha costado 0,82, este es mucho más barato. Ya os diré, no sé, si merece la pena o no merece la pena. Paso por discos desmaquillantes, que me encantan los discos desmaquillantes de la marca Iseret, ¿vale? Son ahora mismo los que estoy utilizando, tengo otro paquete abierto y ya se me estaban terminando. Y hay veces que solamente he ido, he pasado por Lidl solamente a comprar los discos desmaquillantes. Entonces, nada, he vuelto a repetir con ellos, me he comprado los normales y luego me he comprado estos grandes que también funcionan muy bien. No los suelo utilizar menos, suelo utilizar más los pequeños, porque no sé, me parece que desperdicio como más, pero bueno. Que los discos estos son muy muy buenos, la verdad. Yo para mí, los mejores que he probado hasta la fecha son estos y los de la marca Día. Y los discos desmaquillantes tienen un precio de 1,19 los grandes y 0,75 los pequeños. Seguimos, bueno, pues también de higiene, esto lo voy a hacer una pasada, ¿vale? Me he comprado una caja de bastoncillos porque nos hacían falta aquí en casa. Son bastoncillos normales y corrientes, para limpieza. Y los bastoncillos valen 0,49, muy baratos. Y ahora sí, voy a pasar a cuerpo. Me he comprado una crema hidratante. Esta porque ya se lo vi, este se lo vi también a los ojos de glauco maquillado. Y no sé si era el que le gustaba a ella, era el de miel. Porque este sí que lo había de miel, que me fijé. Es este de argán. Y luego el otro era de leche de almendras. Y me lo cogí por el olor. Porque aunque el olor del de miel, que huele igual que el gel, porque son de la misma gama. El de almendras también, el de miel también me encantó el olor. Pero bueno, también me gustó este más. Como ya me había cogido el gel, digo, por probar otro olor distinto. Y nada, este me lo he comprado más que para el cuerpo, para las manos también. Ya anoche lo estrené para las manos y va muy bien, la verdad. Y nada, que este contiene 400 mililitros y su precio es de 1,59. Paso con un desmaquillante, un quitasmalte para uñas. Este ya es la segunda vez que lo pruebo. Y bueno, normal y corriente, un quitasmalte normal y corriente. Yo ahora mismo tengo el de Mercadona, pero yo le he quedado muy poquito. Y bueno, como aprovechaba para ir ahí, eso sí, lo del bote está genial. Y me lo he comprado más que nada porque, aparte de que he ido, ya me hacía falta, me he tenido que comprar uno, por tener el bote. Porque el que tenía anteriormente ya se me rompió y no me lo había vuelto a comprar. Entonces yo cuando se me termine este producto, lo que hago es que lo recargo con el quitasmalte que esté utilizando en ese momento. Porque viene genial el dosificador. Porque pones el disco de algodón y no tienes que andar volcando. O sea que es muy práctico. Y nada, este es el que tiene acetona. Me lo he comprado con acetona porque para mí retira mejor el esmalte, ya sé que daña un poco más la uña. Pero bueno, que para mí tampoco me estoy quitando el esmalte todos los días. Yo sé que daña la uña, pero bueno, que tampoco... Y el precio es de 1,49 y contiene, os lo digo ahora mismo, 200 ml. Por último me he comprado dos cosas para el cabello. Me he comprado un protector térmico, este de aquí, no sé qué tal será. También si alguna de vosotras la ha probado, que me lo dejen en los comentarios. Porque yo mi protector para el cabello lo tengo aquí. Lo tengo aquí porque lo tengo para grabar un producto exterminados. Y es este de 3M, que llevará conmigo 5 o 6 años, no exagero. Y ya se ha terminado. No olía mal ni nada, yo sé que estaba caducado. Pero bueno, es que tampoco, como no utilizo mucho planchas ni secador, entonces estas cosas me duran la vida. Y vi este, aquí en Lidl, digo, bueno, pues voy a aprovechar para comprarlo. Pone que evita el encrespamiento, que protege hasta 200 grados y que tiene filtro UV. Es este de aquí. Así que nada, tiene 300 ml y ya os contaré a ver qué tal. Yo, hombre, mientras cumpla su función y no me apelmace el pelo, por lo demás. Y su precio es de 3,29. Y ahora por último, me he comprado este aceite de argán o elixir, mejor dicho, no es aceite de argán. Contiene aceite de argán, pero no es aceite de argán puro. Es un tipo oro fluido, es este de aquí, también de la marcación. Este contiene 100 ml. Yo ahora mismo estoy terminando uno que me compré en Maquillalia, que me quedará nada, un culín. Esto tiene, según pone aquí, no grasar cabello. Tiene que tener siliconas a tupas, porque por los ingredientes tiene que tener un montón. Eso sí no lleva alcohol, que es lo que he estado mirando, igual que este producto. Igual que este producto, también estuve mirando los ingredientes y no contiene alcohol, porque a mí es que el alcohol no me gustan los productos ni para el cabello ni para la piel. Entonces, nada, lo he comprado por probarlo, a ver qué tal. Porque bueno, que tengo de Maquillalia, tampoco es una marca muy conocida y sí me funciona bien. Ya sé que con los aceites naturales no hay nada, pero a mí hay veces que mi cabello me pide silicona. La verdad que sí. Así que nada, yo lo voy alternando con los otros aceites, porque como ya he comentado, utilizo aceites naturales como mascarillas pre-lavados. Y para después me gusta aplicarme esto para que me quede el cabello menos encrespado. Y nada, pone que hidrata, nutre y fortalece. Y el precio de este aceite y el precio de este Elixir es de 3,99€. Y ya está. Esto ha sido todo. Estas han sido las cumplitas del Lidl. No sé si os gusta este tipo de compra. Yo no estoy haciendo compras de estas todos los días, porque a mí todo esto que os acabo de enseñar me va a durar meses. Entonces, nada, que espero que os haya gustado y que me dejéis abajo en los comentarios si os gustan estos vídeos. Un besito muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.